¿Qué es la tarifa del agua? La tarifa que ellos necesitan y por eso lo que demuestra este estudio de la Universidad Nacional es este aumento. Estamos con el presidente del Consejo de Representantes, Walter Kipri. ¿Cómo te va, Walter? Buenas noches. ¿Cómo andas? Bien, Walter, con respecto a este pedido de la cooperativa, apenas ingresó al Consejo, ustedes tuvieron un fuerte rechazo que fue, y le preguntó, ¿por los números, por lo que sustentaba el pedido o por la forma en que se realiza? No, no, la forma que la prestataria, a través de la firma de su presidenta, el Consejo de Administración, elevó el pedido, es normal, es decir, lo envió al Departamento Ejecutivo con copia del Consejo. Lo que yo planteé es que el pedido de aumento es una barbaridad, una irresponsabilidad, ¿no? 76% de aumento por el agua y 80 y pico. 4, casi 85, sí. Después sé que ha habido expresiones fundamentalmente del vicegerente, del profesor Frisa, diciendo que no era el número, por lo menos te quiero decir que en la nota que presentó la presidenta. Sí, lo mismo de la nota la hemos visto. La representación formal de la institución está en estos números. Me alegro que los trabajadores tengan una posición más racional que su conducción. Ahora, este desfasaje, perdón, este desfasaje que planteó recién Hipólito aquí con respecto a los años, que pedían 31 años y se le daba el 15, pedían el 25 otro año y se le daba el 10. Ha ido acumulando un desfasaje entre la tarifa real y la tarifa solicitada, que hoy llega a este número. ¿Eso es así? Eso dice la prestadora en la solución. ¿Y eso dijo Hipólito recién aquí también? Eso es lo que opinan ellos. El Estado ha hecho a través de sus técnicos el cálculo de las tarifas. Ellos se basan en un estudio que en el 2006 en la administración FEDPETO hubo de la universidad y que, según ellos dicen, yo no recuerdo, pero estaba en el gobierno, que ese año no tuvieron aumento o en el 2009 no tuvieron aumento. ¿2009? Claro. Y a pesar de... Bueno, pero esto es... Esto es como plantear que nosotros, que el municipio no aumentó un porcentaje en el 2009 y lo vamos a hacer ahora, ¿no? No, no tiene análisis. No tiene análisis. Decirle a los carlos pacenses que le va a aumentar el 80% del agua o el 76% es un acto de fantasía. ¿Y cuál es el método entonces, Hipólito? El método, el mismo aumento... Para establecer un aumento que necesariamente... El método, el método del proceso inflacionario, las paritarias salariales... ¿Y el desfasaje anterior? ¿Por qué decimos que tiene desfasaje? Porque es lo que plantean en la copia, ¿no? Bueno, es lo que dicen ellos. Sí. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Pero aparte, tienes una cosa. Yo te digo. Ellos pidieron el 80% de aumento para las cloacas y el 76% para el agua. En ningún lugar de esas notas lo planteaban como un análisis de aumento. No, no. Lo que ha pasado es que frente a que se ha hecho público este pedido irracional, ahora con criterio algunos sectores. No la copie, la copie todavía no ha retirado la nota ni nada por el estilo. Ha habido el profesor Frisa, que fue el que yo he leído en algún medio, que ha planteado el 3035. Digo, lo que nosotros sabemos, sí, lo dice el nombre de la cooperativa, porque ¿cuál es el otro problema? El 30 al 35. Así dijo por lo menos en un... Ahora, lo que nosotros sabemos, ¿quién habla por la cooperativa? Para nosotros, ¿quién habla por la cooperativa? ¿El Consejo de Administración? Los demás serán... ¿A usted se le ocurre que el sindicato de trabajadores municipales diga cuánto vamos a aumentar las tasas? ¿No? Bueno, la dinámica de la cooperativa también es un poco particular. De cualquier cooperativa, digo, no solo de esta, digamos, en donde los trabajadores tienen una participación más activa dentro de las decisiones de la empresa. Pero la cooperativa... Una cooperativa tiene un sistema de elección de autoridades. Sí, 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 no, eso no tengo ninguna duda. Y hay un Consejo de Administración. Si vos lo querés justificar, esto es una opinión tuya. Nosotros como Estado tenemos que ver en base a lo que dice la conducción. Este es el tema. Y esta confusión yo comparto con vos, es histórica en la ciudad. Histórica. Mira, habla el Consejo, los voceros, gerentes, subgerentes, etc. Bueno, cada uno dice una cosa y todo habla de la cooperativa. Para mí, la cooperativa habla cuando habla su Consejo de Administración. Con respeto a todos los demás. Con respeto a todos los demás. Pero, si no, no. Si no, es un aquelarre, ¿no? Es el interlocutor, digamos, ¿no? No, no, la institución. Sí, sí, sí. Si no, es un aquelarre. ¿Qué es un aquelarre? Unas cosas que se mueven, que vos no sabés cuál es el discurso. En función de lo que usted dice, Gisper, esto no, en el tratamiento legislativo va a ser rechazado ampliamente. Por supuesto. Ahora, ¿cuáles son los pasos que va a tomar ahora la municipalidad? La municipalidad, yo he hablado con el Intendente, mañana vamos y mañana nos mandan las tarifas de todos los servicios públicos y lo trataremos. ¿Qué va a estar entre el 27 y el 33? Servicios públicos, tarifarias. ¿La tarifaria del 35, Pedro? No, no, no creo. No creo, yo creo que va a estar entre el 30. El presupuesto municipal aumentó en un 35%. El 32, pero en base al presupuesto votado en 2014, con respecto a la ampliación del presupuesto que nosotros lo seguimos financiando con el mismo aumento tarifario, estamos en el 20. Ahora, hay una discusión más larga, Gisper, que es la del plan director de agua, que la COPY presentó su idea en su momento y el municipio, el estado municipal, porque no es responsabilidad de este gobierno, nunca ha hecho un plan director de agua correspondiente. Ni un gobierno de los últimos 20 años ha hecho la cantidad de reservorios que ha hecho un trozo. No, no, está bien, pero eso se tiene que hacer con un plan, yo digo, hay que presentar un plan de una vez por todas, y en esto valoro la iniciativa que ha salido desde la presidencia del consejo del plan de la Villa 2020. Entonces, donde empecemos a pensar la ciudad en los próximos años. En este pensar la ciudad, ¿cómo tenemos que pensar el servicio de agua? Porque, digamos, si no, vamos a seguir diciendo, la cooperativa dice blanco y la municipalidad dice negro, y la gente lo que interpreta es esto, parecen perros y gatos peleándose. No, 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 sin duda, y la prestataria es una prestataria de servicio, una institución muy reconocida por la cantidad de años, pero es una prestataria de servicio. Este tema de dos iguales es un debate que ustedes saben y yo no lo acepto. No, no, está bien. La administración que es elegida a sus dirigentes a través del voto popular y las distintas prestatarias. La diferencia entre la prestataria del agua con el transporte es que es una institución muy importante en la ciudad. Ahora, no quiere decir que por esto es dueña del servicio. No, no, yo en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo lo que voy a decir, pero, es que me parece que este gobierno podría dar un ejemplo histórico en cuanto a todos los gobiernos que han pasado y tener un plan director de agua y eso el plan de la Villa 2020 puede ser... Puede ser una alternativa y ha parecido el tema, ¿no? Pero aparte de decir una cosa, el mayor problema que tenemos nosotros en el tema del agua es el reservorio Aguas Arriba, Cuesta Blanca. Tenemos el mismo reservorio que hace 50 años o más, con 5 o 6 porcentaje, por ciento de población. La verdad es que nos vamos a tener que sentar con el gobernador para ver que hagamos un reservorio. Yo le recuerdo, muchachos, ¿cuál fue el problema? Mestre. Que quiso hacer el dique famoso. Y cuando se le tiraron propuestas, como obtuso que era el gobernador Mestre, no hizo más nada. Ni Mestre, ni todo lo que unieron propuestas. Ni de la SOTA. Le dio la objeción a su propuesta. Claro. Se le dio la alternativa. Pero bueno, este no se hizo lo que es el que hizo. No se hace nada. No se hace nada. Después, de la SOTA, dos veces, este arete y una, no hicieron nada. Y el tema de la recepción de agua de Carlos Paz es río arriba. Cuando va arriba de Embalse se han hecho tres diques nuevos en todo este periodo. Bueno, sí, claro. Así es. Lo llevo, Gisper, al aspecto estrictamente político. ¿Cómo se siente trabajando para Cambiemos? Ustedes saben que nosotros, que el Frente Cívico tomó una decisión de acompañar a Cambiemos y yo acepto. ¿Y cómo se siente usted con respecto a esto? Bueno, mirá, yo en realidad, a mi sorpresa, me llevo bien con la gente del PRO de Carlos Paz. A mi sorpresa, digo, a lo mejor uno tiene prejuicio, digo, si lo reconozco, ¿no? Y la verdad que me llevo bien y con algunos radicales también. Por ejemplo, con algunos que no hay forma de trabajar. Pero con algunos radicales, sobre todo con los radicales más viejos, estoy trabajando de forma coordinada. Fundamentalmente porque el objetivo es ganar la elección. ¿Y después? Y después se verá. El presidente de la Unión Cívica Radical a nivel provincial dijo aquí que Avilés debía mostrar un interés de acercarse. Y off the record, lo vamos a decir claramente, muchos radicales dicen nuestra fórmula para el 2019 es Mestre Avilés. ¿Cómo verían ustedes, entrando dentro de otro espacio político, esta situación de la posibilidad de un Avilés, que ya no puede ser candidato a intendente, entrar en una fórmula de gobernación bastante potente, digamos? Yo primero voy a aclarar que la relación con Avilés es una relación local, ¿cierto? Ahora, Avilés es amigo mío. Y la verdad que si va a una fórmula me va a poner muy contento. A pesar de que vuelva radicalismo, que se metan en una estructura radical. Usted te dice una cosa, mira, si el radicalismo lo recupera a Avilés, va a tener un acto de inteligencia. Ya hace 30 años que no lo tiene. El radicalismo le pide a Avilés un gesto, que es lo que dijo aquí Fonga. Yo no espero nada inteligente, los radicales, muchachos. No espero nada inteligente. Ahora, si el radicalismo lo recupera a Avilés, es el acto más inteligente que han tenido en las últimas tres décadas. Gisper, nos tenemos que ir porque no tenemos más tiempo. Y aparte porque en este momento la ciudad está a punto de desatarse una tormenta que nos va a dejar en cualquier momento sin luz y sin nada. Antes de irnos, recordamos la encuesta y nos despedimos. Muy bien, la gente que terminó de votar, 22 a 78. Así ha quedado la encuesta. Le agradecemos a todos los que se han comunicado. Por supuesto a los que han enviado mensajes, no tuvimos los tiempos de leerlos. Pero les agradecemos también por participar y por comunicarse con Foro. Bien, por último Santiago, algunas cositas que ha dejado el paso. El paso de Macri aquí en Córdoba la semana pasada, en la conferencia en la que estuvo presente todo el equipo de trabajo de Cambiemos. Y algunos datos. Primero, lo que vos mencionabas. Lo que dicen los radicales, pensando a futuro, y falta muchísimo, está más que claro, es que Mestre Avilés es la fórmula para el 2019. Lógicamente habrá que ver qué acuerdo finalmente adoptan con el PRO, pensando en el futuro. Lo siguiente que quería mencionar, y que me lo han dicho ahí mismo, ¿no? La relación del PRO con Avilés no es de la mejor, por lo menos a nivel provincial. Y lo otro que se pudo advertir allí era la presencia de Felpeto. Incluso él lo ha manifestado y se ha reflejado en algunos medios de comunicación de Carlos Paz. Creo que en el diario, en el semanario de la jornada, el vínculo de Felpeto con Macri, y esta posibilidad de trabajar, tal vez, pensando en un futuro, si es que Macri logra la presidencia, en el gobierno nacional. Causó molestia en el PRO local la presencia de Felpeto en esa reunión de Macri en Córdoba, y no la presencia de los dirigentes del PRO local. O sea, lo digo, estallaron los teléfonos de algunos dirigentes del PRO, diciendo, ¿qué hacía Felpeto ahí y nosotros no? Bueno, algunas cuestiones que quedaron en la semana. Seguramente la semana que viene tendremos nuevo presidente el lunes. Concurran a las urnas el domingo. Votemos con responsabilidad. Está en juego nada más y nada menos quién dirigirá el destino del país durante los próximos cuatro años. Nosotros nos estaremos reencontrando ya con esa decisión tomada el lunes que viene aquí en Vivo Enferno. Andy, nos vemos. Será hasta el próximo lunes. Gracias. ¡Suscríbete al canal!